¡Gracias! 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 Vas a regresar si tú me la ves Puede que envidia te pueda dar si me la ves Es que no puedo esconderla más, no ¿Será que se me nota? ¿Será que se me ve? Por encima de la ropa La felicidad, nene ¿Será que se me nota? ¿Será que se me ve? Por encima de la ropa La felicidad, nene ¿Será que se me ve? La felicidad se me ve Donde quiera que yo esté La felicidad se me nota Por encima de la ropa La felicidad puede que se me agote alguna vez Si te vas, si tú te vas Tú te lo vas a perder ¿Será que se me nota? ¿Será que se me ve? ¿Será que se me ve? Por encima de la ropa Por encima de la ropa Es la felicidad, nene Está volviendo a la gente loca La 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 y La 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 Gita que me está escuchando Hay gente pa' todos, pa' todo lo justo Hay quien nunca amando Y hay quien ama por justo Dice bien que hay gente que le gustó, para gustos los colores yo no me disgusto Yo me siento happy, yo me siento gay, que está cantando el príncipe Con la reina y el rey, mano pa' arriba a la que quiera ser feliz Si tú no estás contenta, venga y pídemelo a mí A la que me la pida, se la doy, a la que me la pida Pero que a la que me la pida, se la doy, a la que me la pida, se la doy A la que me la pida, se la doy, a la que me la pida Es de yo, esta felicidad que tengo, te la presto pero no la vendo, no A la que me la pida, se la doy, a la que me la pida Es que se siente, es que se nota, la felicidad por encima de la ropa La felicidad Familia es una palabra bendita Familia es una palabra bendita Familia es una palabra bendita El resumen de la vida Lo que Dios te da y te quita Amigos contados con los dedos Sé que no son tantos Pero son los que yo quiero Familia es una palabra bendita Familia es una palabra bendita Nací de una mujer de fuerza inagotable Incondicional su amor por mí Amor de madre Mi viejo me enseñó ser bueno y amable Un hombre de palabras respetables Y así salí Familia es una palabra bendita Familia es una palabra bendita Siete billones de personas en este mundo Y yo me vengo a enamorar de ti Será divino, será el destino Lo que te puso delante de mí Siete billones de personas en este mundo Y tú te vienes a enamorar de mí No existe amor que sea más profundo El de mis hijos gracias a ti Familia es una palabra bendita Cuando te sientas solo Aquí estoy si me necesitas Familia es una palabra bendita Aprendamos a amarnos Que hay tan solo una vida Familia es una palabra bendita La familia, los amigos y la música Este programa es presentado por Madán Gugus El arroz de la muñequita ¿Pero esto qué? ¡Oye! Es madre de comer Como Que va María Guadero Santa es coming Santa es coming to town Santa es coming Santa es coming to town You better watch out You better not break You better not bow I'm telling you why Santa es coming to town You better watch out You better not break You better not bow I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you are awake. He knows if you'd be part of good, so be good for good, they say. You better watch out, you better not cry, you better no power. I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Ahora que llegó la Navidad, welcome Santa, dame mi regalo, papá. Mira cómo beben los peces en el río, por ver a Dios nacido. Ahora que llegó la Navidad, welcome Santa, dame mi regalo, papá. En esta Navidad te deseo salud, amor y prosperidad. Ahora que llegó la Navidad, welcome Santa, dame mi regalo, papá. Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Buenas noches señores. Buenas noches. Hoy nos estamos adelantando con este programa navideño porque para nosotros va a ser el último programa de esta semana. De esta semana, no del año. No del año. No del año. Y señorita. Ay, mira cómo suena el cascabel. Cómo suena. Ay, pobrecito. Me diste un cascabelazo a la cabeza. Está bonito. De verdad, porque el 23 vamos a estar trabajando. Déjame poner ese señor. Déjame poner ese señor para acá. Sí, ponlo para allá, por favor. Y queríamos tener este adelanto de Navidad porque ya sabemos que después todos vamos a estar con nuestra familia, disfrutando de nuestros niños, esperando un día tan mágico como la noche buena y esperando la Navidad. Qué cosa tan linda de pasar en familia. Ese tema de Tirso. Familia es una palabra bendita. Así mismo es. Y entonces, nada, es el momento de recogerse todos, de estar todos unidos, de disfrutar todas las tradiciones que tenga cada uno según el país que les responda. Pasarle familia. No se preocupe por los hierros. Y pasarle familia. Hoy tenemos un programazo. Sin duda alguna, oye, este sigue siendo el programa más bonito de las redes sociales. Ayer le decía a Alex J. Hola porque estábamos desjurados en el programa de él. Y le dije que viniera con nosotros y me dijo que va a venir. Así que ya saben. A la gente que lo ha pedido, que mucha gente pidiendo a Alex. Van a tener aquí a Alex. Pero ya eso va a ser para el año que viene. Para el año que viene. Para la otra temporada, claro. Entonces, tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible que esto camine. Camínalo. Y ya el arroz. Madangugus. 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 El arroz que quieres tú. Madangugus. Ahí lo tengo hecho. Ahí lo tengo. Sí, lo estás haciendo hoy. El arroz de la muñequita. Aquí lo tienen. Miren para acá. Ya el arroz está hecho en el supermercado. Caballeros, búsquenlo porque es espectacular. Y además los juguitos de mango, que siempre lo digo, son muy sabrosos. Y la limonada, que es la base de casi todo. Candela me son. Pero Madangugus está sabroso. Lo voy a enseñar. Muy sabroso ese arroz. Es un arroz jasmine, de tremendísima calidad. No puedo, no puedo. Todo el mundo cuando la prueba dice, oye, me quedo con ese arroz. Norma. La señora Norma, que le encanta. Tenemos que hacerle llegar un paquete de arroz. Y esa sí sabe de arroz. Madangugus. Y la hija de mí. Sí, señor. Sí sabe. Pero también tenemos que para cambiar el ambiente, porque estas fiestas hay que celebrar. Pues yo les propongo que lleven a su casa esta cerveza que es Johnny Cuba. Que es el sueño de todos los cubanos americanos que llegan a este país. De lograrles la fantasía a cada uno de sus familiares. Y eso lo logró Juan con esta cerveza, su abuelo Johnny Cuba. Con eso dicen. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Sí. Eso es. Johnny Cuba. Ahorita me voy a tomar una. Que ya estás de vacaciones. Que estás celebrando con los tuyos. Tienes unos especiales tremendos, ¿verdad? Tremendísimos. Y ahora mismo estás en el supermercado. Puedes buscarla en Sedano, los presidentes, los nacionales. Por menos de 5 dólares. Y está espectacular la cerveza, tienen que probarla. Mucha gente nos está escribiendo, que la vieron, que no la vean, compren. Aclarar, menos de 5 dólares, el six pack. No vaya a ser que la gente llegue una cerveza de 5 dólares. Compren la de verdad que está muy sabrosa, la cerveza que toman los tres de La Habana. La cerveza que tiene raíces europeas y alma caribeña. Es clara. Es una cerveza clara, sabrosa, ¿verdad? Es clara y otra. Todo esto está bueno. Está riquísimo. Sí, señor. Bueno, Clara, ahora que vas a tener a tus abuelitos en casa. Porque ahora ya todo el mundo está de fiesta y tiene a toda la familia. Abuelitos Medical Center es el centro perfecto para los mayores de 65 años. Tiene dos instalaciones, una en Miami Lakes y la otra en la pequeña Habana. Y... Ya tienen dentistas también, cuidado. Ya tienen dentistas. Un centro dental purísimo. Cuidado. Durísimo. Porque esta época, tú sabes, la gente come chicharrones. Y los turrones. No. En enero. Hay un chiste para eso. Hay un chiste para eso, para Abuelitos Medical Center. En enero. El nieto que viene le dice, abuelo, ¿tú tienes dientes? Y dice, no. Y dice, cuídame el turrón. Sí, pero tú sabes que todos los abuelitos tienen dientes, ¿no? Sí. Y buen diente que tienen. Y buen diente que tienen. Por eso tienes que llamar a Abuelitos Medical Center porque te da más salud. Vas a tener dientes y vas a tener de todo. De todo. Así que venga. Dice así, Abuelitos Medical Center. Te quedarás porque te doy cariño. Te quedarás porque te doy amor. Abuelitos Medical Center. Únete a nosotros, somos buena gente. Abuelitos. Tami, we love you. Tami. Tremenda fiesta que hicieron los otros días con las chicas de Miami Girl. Tremenda fiesta que tuvieron. Tremendo fiestón. Abuelitos, Javián. Ahora estás pegadísima en la red. De verdad que nos alegramos mucho. Vas a estar en enero con nosotros. Qué clase, papachocha, usted tiene. La verdad que usted es el caballo. Nosotros hoy había un programa, Turio. Yo no duro dos minutos hablando con esa persona. Te felicito. No, con Jan, con Jan. No, Jan tiene paciencia. Va a ser el influencer más pastoso de la red. Pero tenemos un fotógrafo que tira las fotos desnudo de Alma. Oye, papá, pero ante eso, mira qué lindo lo que pone Eliezer. Dice, nunca me considero fanático de nada, pero a ustedes los amo. Gracias, gracias. Eliezer, y sé que tu cumpleaños es el 28, el Día de los Inocentes, y te vamos a cantar felicidades. Y quién sabe, podemos hacer más cosas. Apunta el 28, bueno, Eliezer va a entrar. Salud, papito. Eso es. Míralo aquí, tenemos esto para el regalazo. El fotógrafo de la estrella. Para el regalazo, señores. Para llevarte este cuadro, tienes que suscribirte, hacerte miembro del canal. Hacerte miembro del canal. Member, member, por 199. A mes. Y suscríbete también. Bueno, suscríbete, claro. Dale like, comparte. La bebé no soporta los cuadros así. La 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 la. Ese lo quiero yo para mi cocina. Ahí está. Suscríbete, porque yo no sé ni cuántos miembros. ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos miembros? Bueno, ya. Suscríbete. En la familia, en la familia, en la familia, a ver, a la gente nueva, a la gente nueva, aquí están los miembros, se apuntan aquí, se ponen una bolita, se saca el 28, y el que se saque la bolita. Yo no entiendo nada tanto, el miembro, la bolita. Es miembro. Es una cosa horrible, de verdad. ¿Qué más pensado tú? Pero, pero, estamos en Navidad. Estamos en Navidad, estamos en Navidad. El miembro, cuántos miembros tú tienes. Ok, aquí hay una pila de miembros, muchos miembros que se van, muchos miembros, ya no puedo hablar de esto ya. Bueno, a ver, escúchame a mí. Yo no entiendo mucho eso de los suscriptores, porque eso se usa. Suscriptores. Las redes sociales se trata de eso. Mientras más te suscribas a la gente, mucho mejor eso. Más regalos también podemos hacer. Suscríbete, no te suscribas, disfruta de nuestro show y compártelo. Eso es más importante. Van a vernos, pero para regalazo el 28, que es el próximo martes, jueves. Próximo martes. Próximo martes. El próximo martes se va a este cuadro, vamos a regalar este cuadro, vamos a regalar una caja de Johnny Cuba, los productos de Madame Gou, derivados de las Rol, jugo, o sea, de todo, limonada. Vamos a regalar, vamos a regalar, bueno, vamos a regalar, como nosotros vamos a... Vamos a regalar esto que vamos a cantar ahora. Nuestro anunciante. Esto que vamos a cantar ahora. Que siempre viene muy bien. Oh, no, esto. Para esta fiesta. Espérate, ¿el cuál? ¿El que bien soy yo? ¿El que estás pensando tú? Sí. Este. Oh. Niktok, tú me haces bella. Niktok, la estrella. Ponte bella para Niktok, aquí tú serás la estrella. Niktok. Todavía, todavía, todavía se viene más adelante, todavía se viene más adelante, mamá, no me regales todavía. Me estoy aguantando, me estoy aguantando. Me estoy aguantando. Me estoy aguantando. Espérate que yo tengo el chiste. No, pero si tú te pones a pensar en... Ese, ese chiste. Espérate, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Vamos a romper con un meme directo. Dale, meme. Dice. ¿Cuáles son las cuatro operaciones más importantes? En matemática. La niña, la niña, la niña, la niña, la niña. Buenísimo. El niño ese trabaja, la mamá trabaja en Niktok. No, es que la maestra... Regálate un mixtotazo. Regálate un cuespazo, caballero. Cuídate de eso. Esa gente son los caballos. Oye, la clínica es espectacular. Donde el arte se encuentra con la belleza, no, en serio, de verdad. Llamen a ese número que está ahí. Te vas a borrar hoy. Sí. Oye, no, y también la crema, también la vamos a regalar ese día. La cremita, la cremita de la fama. Mamá, no dice así, mamá. Ay, esta gente me tiene muy mal. La crema, la crema, la crema. La crema de un cantante que hace mucho jingle. La crema lo queremos muchísimo. La crema. Y también la crema de Marañón. Vamos, a ver, dime para el otro. Oye, mil cuatrocientas personas. Gracias, gracias por haber escuchado. Gracias, gracias, gracias. Pues, mira, esto es cortesía de VDiva Style. Para estos tiempos de fiesta, para estos tiempos navideños, VDiva es Emily Carrizo. A cualquier tienda tú vas y te vistes o te compras lo que te da la gana, pero Emily te orienta, te dice, siéntate bien con esta. Personalizado, personalizado. Personalizado. Es una mujer con mucha clase, con mucho carisma. Tienes que ir ahí a VDiva Style. VDiva Style. Calidad y satisfacción. Es VDiva Style. La mejor combinación. Es VDiva Style. VDiva Style. Eso es. Emily. Besote, Emily. Sí, sí, sí. Oye, nos estaban mandando saludos por ahí. Aña, ¿no? La de vos. Aña, la de vos. Aña. Un abrazo. Un beso para ustedes. Un abrazo grande. Aña, fiel, se estaba pensando en ti. Lo queremos, lo queremos. Pensar en ti, pensar en ti. Fernando Godo, celos de copo de nieve y la vagina del tiempo loco. Aquí los tenemos, muy cerquita. Oye. Oye, felicidades, felicidades para todos. Tenemos hoy un... Sí, también hoy estará aquí con nosotros. Vamos a conversar con él un poquito más adelante. Él va a darle información porque nosotros estamos, de verdad, que estamos... No, pero ya va a darle información, pero yo, la contentura que yo tengo, no me la quitan nadie. Claro, claro. Aquí tenemos a Armando Paz de A-Max Tax. Vamos a hablar con él ahorita. Ahorita vamos a hablar con él, pero podemos cantar. No, claro. Avísale a la gente. Pero que no me diga después de que lo... Espérate. Avísale a tu vecino, avísale a tu familia, avísale a tu primo, que va a estar Armando Paz con nosotros y que le va a aclarar todas las dudas con respecto a los 8 mil dólares que se te hace el abocado. De 3 mil a 8 mil, yo sé que puede variar, pero es un 3 chamas lo que voy a meter. Por eso dice así. Hey, Max Tax, para la contabilidad. Hey, Max Tax, para la comunidad. Fácil, rápido y seguro. Hey, Max Tax, te saca del apuro. Hey, Max Tax. Hey, Max Tax. Ahorita vamos a estar hablando con ellos. Armando Paz. Armando Paz. Seguro que sí. Hace falta que me arme la paz del año que viene. Armando, que me arme la paz del año que viene. Armando. Armando Paz. Se Armando. Armando Paz. Ay, mamá. Es el caballo con Hey, Max Tax. Agua. Hoy estamos muy musicales, pero hoy la cosa no va por ahí. No. No por las matemáticas. No, es el caballo en eso. Hoy va, hoy va por donde al menos... 7 para 8. Papá, si tú la... Papá, si te da mal eso. 3 de la banca. Yo creo que nosotros tres somos malísimos en matemáticas. Papá, mire. Malísimo. Mira, te voy a hacer una demostración. Da tanto libro y tanta cosa, ¿verdad? Aprenderse tantos números. 7 por 8. Míralo. ¿Qué dice ella? ¿Esa es la edad de quién? ¿Qué habría inventado esto? No sé. ¿Mi edad? ¿Esta edad? Mira, papá, ¿viste? Por eso lo dije. Todavía, todavía no he llegado. No, todavía, mamá. Me faltan unos días. Ah, unos días. El 9. Unos días. Bueno, yo encendí la candella. Bueno, la candella. La candella es lo que viene para acá, señor. Ay, mi madre. Tenemos un gustazo. Se va a poner malo. Y nos tenemos que hacer los huevos y nos preguntan algo de eso. Exacto. Le vamos a cocinar porque él dijo que algo bien sencillo a los cubanos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, algo sencillo a los cubanos. Sencillo a los cubanos. Voy a hacer. El cubano no es sencillo. Es tanero. Como un fricassecito de carne de puerto. Algo sencillo. Con el arroz mango y ya está. Sí, en fricasse, porque todos estos días vamos a comer puerco asado seguramente todo el mundo a la casa. Yo con el puerco, pero tú sabes que el puerco y yo tenemos una relación muy bien afectuosa. Muy A-Max-Tax. Y entonces, pues, nos decidimos por aquí. ¿Qué más? ¿Más nada? ¿Y que vas a poner los ingredientes? Habla, dale. Claro, caballero. Aquí tengo el tomate. Tengo unos piquillos que me gusta hacerlo con piquillos. Ceituna, un poquito de zanahoria para darle olorcito. Cebolla, por supuesto, ajo. Y celery. Un poquito de mojo, vino seco. Meneo, todo sazón. Ya salpimenté la carne, como lo pueden ver. Miren aquí. ¿Y el meneo también? Y el meneo, porque a mí me dicen meneo no hay meneo. Sin meneo no hay paraíso. Sí. Oye, me tengo el gusto, de verdad, de presentar a este escenario. Oye, nunca. Este escenario no, esta cocina. Sí. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? No, un escenario. A esta cocina, a un muchacho brillante, que nos enorgullece, que sea un guanazo, y que está aquí con nosotros, y que nos va a hablar de su mundo, que es un campeón mundial, caballero. El recordista. El caballo, a ti, la. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. Tremendo gustazo. Bien, hermano. Gracias. Hermano, te admiramos muchísimo, porque yo me atrevo a decir que somos unos neófitos en matemáticas. Estoy en desacuerdo con lo que dijeron, matemáticas y la música. Sí, tienen que ver. Es verdad, es verdad. Mucho, es verdad. Eso dicen los profesores, pero los alumnos. Sí, es verdad, es verdad. No, pero es verdad que la música es matemática. Sí, sí, sí. Bueno, el baile tiene bien lo suyo, ¿verdad? Bueno, mira, en música, por ejemplo, una redonda equivale a dos blancas, dos blancas, cuatro negras, cuatro, ocho corcheas, dieciséis semicorcheas, o sea, te vas preguntando, tiene que ver, es verdad que... ¿Una blanca equivale a dos negras? Por eso yo era tan mal. Sí, sin esto. Mami, que no censuras YouTube. No, es música. Es música, claro. No estaba, no estaba, claro. Por eso yo era tan malo en sus feos. No era malo en matemáticas, era malo en sus feos, ¿no? Claro, claro. Oye, qué rico tenerte. Yo quiero leer. Sí, claro que sí, estamos aquí. Sí, sí, sí. Aquí está el Duane, y estamos volando. Ahí está la gente ya conectada. Juniero, orgullo, berjucadeño. Berjucal, berjucal, berjucal. Berjucal in the house. Que berjucal tiene los suyos también, la música. Sí, 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 sí. Oye, a ver, yo quiero... El de berjucal eran los... Los tambores de berjucal. Los tambores de berjucal, claro. ¿Te gusta bailar, Juniero? Me gusta bailar, me gusta bailar. ¿Y la música, cantar, tocar, algún instrumento? Yo digo que yo debía haber sido músico en otra vida, lo que pasa que nunca, quizá... Nunca lo practiqué, pero a mí me encanta. A mí me encanta. ¿Y no has intentado cantar nada? No, debería intentarlo... ¿Ni canta nada? Sí, debería intentarlo con tres, un día, con medir la oportunidad. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Qué te gusta cantar, a ver? Ponemos un karaoke o algo así. Tú vas a meterlo a cantar, te metes a la matemática y a ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer tú, yo te estoy dejando. No, igual tú dices algo, yo te sigo, no sé. Pero yo también puedo decir lo que yo quiera. Claro, claro. Él me dice la raíz cuadrada de no sé qué y yo le digo... Lo que sea. Contigo aprendí. A mí no me voy a decir que te gusta bajar, bajar. Todo tiene su... Todo tiene su matemática. ¿Qué cantamos? ¿Te sabes esa? No sé decirte cómo fue... El más tremendo matemático, el tipo tremendo matemático. No sé crejarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Ahora sí, ahora sí, ahora sí cogió. Fue una luz, fue una luz... Bien. Qué humilloso. Vamos a hablar ahí con la matemática. Ya fue la pregunta de la frase, está bien. Está perfecto, está perfecto. Para hacer la prueba, aunque sea, por los pelos. Está perfecto, está perfecto. Pero decíste que el mundo ha ganado un gran matemático y no ha aprendido un gran matemático. Y no ha aprendido nada en la bocilla. Te voy a decir como una amiga que me dice... Y nos salvamos por la mundo. O sea, que hay una amiga que me dice... Ay, Ani, yo adoro cantar. Pero yo canto, me pongo los audífonos y yo canto. Y yo le dije, ok, vamos a grabarte un día en casa. Cuando la escuchamos... Y se sigue. Y dice, es que yo llevo la música hasta en griego. Pero sí, pero tienes la circulación... Desbaratado. Desbaratado. A todo jodido. Oye, quiero compartir en pantalla, voy a poner pantalla. El Wikipedia... El Wikipedia de Jusniel Viera. Que, a ver... Jusniel Viera, Romero, cuidado, porque tiene la madre también. Claro que sí. 1982. Ay, qué chiquitico. Bueno, para mí es un viejo. No, tres años, tres años nada más. Tres años nada más. A ver, no voy a leer ahora todos los loros, tampoco vamos ahora a unir el caballo, tú sabes. Pero es una cantidad... Todo esto se ve aquí. Pero muchachos, mira la cantidad de récords que tiene. No, pero digilo, digilo. No, no, récords. El 31 de octubre del 2005 quiebra en menos de una hora dos marcas mundiales de cálculo mental en la categoría de fecha del calendario. Me perdí en la parte ya de... No, no, es demasiado, mami, mira esto. Bueno, deja que nos expliques. Hay que explicarlo. No, a mí es que no, a mí lo que me interesa es que por cada récord de estos sí te pagan algo. Bueno, indirectamente sí, indirectamente sí. Claro, indirectamente... Vamos a contar. No, creo que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me cuesta un poquito, tíxito, me cuesta un poquito porque estamos en el... Eso, como 40 récords. Vamos a ir ahí uniendo. Vamos a ir uniendo. ¿Qué fecha naciste? Vamos a empezar por ahí. Ah. Por la demostración. ¿Qué fecha naciste? 16, número 16 de mayo de 1985. Sabes que fue un jueves y este año fue el domingo 16 de mayo. No, no tengo. Bueno, ¿te acuerdas de este año que sea que fue el domingo? No, tampoco. No, no te acuerdas, coño. El domingo... ¿Un domingo? ¿Sobre el domingo? No sé. ¿El ser domingo de mayo? Bueno, tú sabes más de mi vida que yo, pero no tengo niña. No, 24 de septiembre del 73. Eso fue el 73, eso fue un lunes. 24 de septiembre. ¿Cuánto y cuarenta la mañana? Cuánto y cuarenta. Yo también es un lunes, somos gente trabajadora. Ah, tú ves. Gente trabajadora, gente que nos gusta la música, la matemática. Efectivamente. Yo nací el 9 de enero del 66. Ya sé, porque dijiste que ibas a cumplir el 7 por 8. Sí, sí, sí. Es una cosa que también me gustaría ver el viejo. El 25 de agosto y el 45. Un sábado. ¿Sábado? 25 de agosto. Le gusta, le gusta, le gusta fiestarlo. ¿Por eso está joven hoy? ¿O pídate? Y pa. Así te la baté así. Y pa. Te la baté. Bueno, es que gracias a eso logré escaparme de Cuba, ¿no? Entonces me la he currado, me la he currado. Cuéntanos cómo fue. Cuéntanos cómo fue. Porque esencialmente tenía récords mundiales, pero, bueno, en fin, como todo el mundo, tenemos mucha necesidad en Cuba de prosperar, ¿no? En Cuba, no en cualquier lugar del mundo. Y quería ser campeón mundial en cálculo mental. No tenía apoyo a ninguno para poder hacer nada. Era un profesor en la Universidad de La Habana que apenas ganaba 20 dólares al mes. Como todo el mundo, como todo lo que sucede en Cuba. Entonces he decidido, bueno, nada, ¿cómo puedo labrar mi futuro? No tengo un duro, no tengo una forma de buscarme la vida, al menos que me la busque yo a mi manera, porque no tengo a nadie que me pueda apoyar. Y así fue como al final, no sé por qué, terminé rompiendo récords mundiales en cálculo mental. Debido a esta habilidad que tenía, pero que no sabía que era tan, digamos. Pero, ¿cómo llegas a saber? ¿Cómo llegas a saber? ¿Tú estudiaste matemáticas? Yo estudié cibernética. Cibernética en la Universidad de La Habana. Y a partir de ahí es que se comenta que se puede hacer los cálculos mentales. Correcto. Estaba como en cuarto año, me dice un amigo mío, yo siempre he visto que tú haces los cálculos bien rápido. Existe una competencia mundial de cálculo mental en Alemania. Y yo digo, oh, yo quiero ir, esa es la mía, a ver, ¿qué hago? Pero bueno, sin un kilo, ni siquiera trabajaba en aquel entonces, era un estudiante en la Universidad de La Habana. A punto de agarrarme en cuarto año en la carrera. Y yo digo, bueno, ¿cómo hacemos esto? Yo siempre soy una persona muy emprendedora en ese sentido, me gusta lograr cosas. Y yo digo, bueno, vamos a organizar una competencia. Hablo con la FEU, que es lo que se dice, la organización. Y hacemos una competencia en la Universidad de La Habana, soy el campeón de la Universidad de La Habana. Y dijimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer para, a través de la FEU o lo que sea, no? ¿Cómo hacemos para, era la única organización a la que pertenecía en aquel entonces? Claro, claro. Pero vamos a ver, y al final, nada. No sucedió absolutamente nada. ¿Cómo está rojo? ¿Por qué? Porque lamentablemente no hubo un interés, no hay interés. No hay interés, ya sabemos cómo funciona. Eso no es el punto, esa es otra historia. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, aquí hay que hacerlo como los cubanos. ¿Dónde le entra el agua del coco? Aquí lo que hay que hacerlo es al revés, si Mahoma no va a la montaña, en la montaña de Mahoma, le digo a los organizadores, a los alemanes, que son los organizadores, voy a intentar romper un récord mundial, si lo rompo, vamos a hacer, me compran el pasaje, me ponen la cocina, me ayudan. Y ya había perdido ese año 2004, tuve que esperar hasta el año 2006. Entonces, estamos hablando del año 2005, todavía supe que no podía haber ido, y digo, bueno, vamos a intentarlo. Cuando lo intento, logro romper ese récord mundial. Y a través de amigos también, que tú que tenías en Alemania, mi amiga Elia, que le mando un beso, bien grande. El récord mundial en aquel entonces era 33 fechas en un minuto. 33 fechas calculadas en un minuto. Y un 31 de octubre de 2005, logré hacer 42. Y eso me abrió las puertas al campeonato de Alemania, y eventualmente a poder estar aquí hablando con ustedes. Dios mío. Pero todo, a ver, pero, ok, definitivamente, tú calculaste bien la salida del país. O sea, tú lo, tú lo, hablando matemáticamente, tú lo cuadriculaste y lo pusiste aquí. Aquí la cosa es, si yo soy bueno en esto, voy a tratar de lograr esta cosa. Pero a Estados Unidos llegaste directamente a Estados Unidos al campeonato, o fue a través de Alemania. Incluso el campeonato fue en Alemania, y yo fui de las personas que, después que fui al campeonato de Alemania, regresé a Cuba. En aquella época, bueno, yo, mira. ¿Cálculo un poco? Yo tuve una situación muy desgraciada, desafortunadamente. Casualmente hoy hace 17 años que mi hermano falleció, mi único hermano. Y eso también, quizás, atrasó un poco mis planes. No podía dejar a mis padres solos en aquel momento. Y aparte, no conocía el mundo. Yo no sabía lo que me estaba perdiendo, honestamente. No fue que hasta que regresé a Alemania, que fui hasta un museo en Berlín, que decía que todo lo que me habían enseñado en la historia era completamente al revés, como me lo habían enseñado. Que me sentí no solamente impresionado, sino también defraudado. Porque nunca había creído en mi sistema, pero tampoco había estado, nunca había dicho nada malo. Comparar tampoco, claro. Encontro del sistema, porque simplemente no me dolía. Estaba en mi estudio, exacto. Ahí fue cuando empecé a decir, oh, esto está malo. Y mi cerebro ha sido lavado. Entonces, donde empiezo a estudiar, se pudo a otro plan. Y eventualmente fui invitado a la Semana Nacional de la Matemática en México. Y fui un pueblo a México y eventualmente tomé el rumbo norte y crucé la frontera. Claro. ¿Tú sabes qué es lo que me sorprende? Que el talento que tú eres, el genio que eres como estudiante, te estoy hablando desde la universidad. Que yo mirando la educación aquí en los Estados Unidos, que a los niños desde las primeras edades ya le echan el ojo a los que tienen talento. Y tú te imaginas con ese apoyo, que sería hoy día de... Definitivamente, muchas más puertas se me hubieran abierto. Exacto. Yo mismo ahora mismo tengo un negocio que trato de impulsar y que a pesar de que lo impulso con toda mi fuerza, estoy seguro que hubiera sido mucho mejor si hubiera nacido en este país con conexiones en este país directamente. Exactamente. Este país es potencial. A veces nosotros tenemos la... Disculpen si hay muchas personas que creen diferente a mí en esto, pero bueno, lo voy a decir. No, no. Que creemos que Cuba es la superpotencia de la educación. Para nada. Y no digo que sea mala. Evidentemente la educación que tuvo ellos fue espectacular. Tuve los mejores profesores que se pudo haber tenido en Cuba. Claro. Es decir, que dentro de todo, yo agarré probablemente lo mejorcito. Lo mejor. Lo mejorcito, lo mejor. Eran profesores estrellas. No me quedo, no tengo ninguna duda al respecto y a todos les mando un saludo y muchísimas gracias. Porque la persona que soy es gracias a ellos también. Pero es increíble. Yo veo aquí los niños, por ejemplo, mi niña tiene cuatro años y ya apenas empieza a leer palabritas. Cosas que ni siquiera yo ni nadie que conozco lo hacíamos en Cuba. No. Estamos... Es una falacia. Es todo como que muy lindo, pero no es cierto. Aquí en Estados Unidos, sin embargo, hay una cantidad de oportunidades, no solamente en la educación, sino en todo. Que te das cuenta de que esto es un gran país. Es verdad que yo empecé a aprender a leer y escribir, me imagino que todo segundo grado, ¿no? Segundo grado. Y aquí los niños en Daycare ya estaban en el abecedario. Mi hija que no sabe la boca leer todo, pero sí sabe leer palabritas de tres, cuatro letras. Y tiene cuatro años. Bueno, te cuento que la mía con cuatro años fue ganadora de un trofeo inmenso porque ya leía, ya escribía en Giftex también. Giftex, buenísimo. Y en matemáticas igual. Entonces, ya te digo, cuando los niños tienen las condiciones y aún no, se les impulsa y el incentivo es impresionante. Yo creo que también hay una realidad también con el tema del caso de Cuba, la educación. En Cuba no todo el mundo podía ser ingeniero, no hace falta tantos ingenieros. Entonces, los poquitos que llegamos a esas, yo incluso no soy ingeniero, soy licenciado, cibernética es una licenciatura de la Universidad de La Habana. O los pocos ingenieros, los pocos licenciados que hacen falta, son quizás las personas, digamos que podemos, no sé, no todo el mundo lo puede lograr. Lo que quiero decirte es que aquí quizás es mucho más sencillo, es mucho más accesible a la Universidad que mismo Cuba. Entonces, eso nos da la impresión de que porque unos pocos llegamos, esos pocos tenemos calidad, no es mentira. Pero eso no significa que seamos los mejores, porque cuando nos comparamos con MIT, unas universidades que están fuera de liga, estamos años luz todavía. Y además los puestos de trabajo, las opciones de puestos de trabajo que hay en este país, allá te era duda, pero ¿cuántos taxistas, cuántos taxistas que eran, no sé, abogados o médicos que preferían botear porque ganaban más dinero? Definitivamente. Así que las sociedades tienen que estar llenas de pocos, ¿no? Por eso es que estoy aquí. Sobviamente todos estamos aquí también por eso, muchas de las cosas, porque al final es una consecuencia de todo este sistema. Tengo una preguntita a Marilis Romero. Esa es mi madre. ¡Guau! Muy orgullosa de tus éxitos, mami y papi te aman. ¡Guau! Están aquí, están aquí. Sí, están aquí. Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir después de mí y tuve la oportunidad de traerlos y aquí están conmigo hace unos años. Celebrar la Navidad ahora. Más allá de que, evidentemente, es un don. Sí, la verdad tú tienes. Dígame. Ahora, ¿haces práctica de eso? Sí. Empíricamente. Sí, sí, sí. Yo pienso que los dones, yo creo que todos tenemos dones. Muy pocos los podemos descubrir. Vamos a empezar por ahí. ¿Es uno más o menos que otros? Bueno, está bien. ¡No! Sí, puede ser también, puede ser también. Pero definitivamente todos tenemos dones y quizás nuestra primera misión es descubrirlo. En el caso de mí, tuve la suerte, digamos que descubrí. No sé si será el único que tengo, hasta ahora el único que he descubierto. Ya, ya, ya. Y sí tengo un don, definitivamente. Pero ese don es nada si no practicas. Como todo en la vida, tú podrás hacer el don de la música. Claro, claro. Si no agarras tu guitarra todos los días o a cada rato, no podrás, la voz, es la misma historia. Entonces yo siempre digo que es una mezcla entre tener el don, es lo que te hace tener un récord, pero que de todo incluso es lo menos importante en el caso, en mi caso, la matemática. Y pienso que es lo menos importante, porque tener el don no inspira a nadie. Tener el don lo tienes o no lo tienes, es obra de Dios. Yo creo en Dios, por ejemplo, yo creo que es obra de Dios. El que no cree en Dios cree que es obra de otra cosa. Da igual. Pero no, no, yo no lo veo ninguna satisfacción, vamos a decirlo así. Sí me gusta tenerlo, no me interpreto, pero no inspira. Lo que inspira es el esfuerzo, el sacrificio para hacer que ese don reluzca por encima de las cosas. Están preguntando, dice Ernesto Don Yusnier, muéstrales algoritmos de las fechas para que se diviertan. ¿Cómo es? Ah, por ejemplo, con la tuya dijiste que era 16 de mayo del año 85. 85. 5, ¿verdad? Entonces mira, entonces dijiste. ¿Cómo se dice? Que fue un jueves, ¿no? Entonces 85, le agarra el número 85, siempre pienso por el año porque es la parte más difícil, es el cuello de botella. 85, tienes que sumarle 85 dividido por 4, que son 21.25, o sea, los rondeos por 2 son 21. 85 y 21 son 106, más 1 más porque es el siglo 1900, son 107, más 16 porque es el día 16, son 123, más 6 porque para mí mayo es el mes número 5, pero es el número 6, son 129, en fin, más 1 más por el 10, 27 que faltaba, 130, cuando divides por 7, 130. El resto de la división es 4. Cuando da resto 1 es un lunes, martes, miércoles, en el caso tuyo 4, por eso te dije jueves, viernes, sábado y cero domingo. Toma más tiempo a explicarlo que decirlo, pero créeme que no es tan complicado si lo practicamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, tú sabes lo mejor que tiene esto, que yo ahora es 24 en la casa, voy a decir esto mismo. ¿Y me lo vas a creer? Inventar los números ¿Inventar los números? Lo bueno no Pero no puede quedar grabado Porque ahora yo aprovecho Yo ahora cojo este programa Lo cojo y entonces en la casa Empecé a sacarlo Todo lo que me iba diciendo ¿Cómo es lo de mayo Que en mes, cinco meses Me dejaste votado? Ahí fue donde me perdí Cada mes tiene un número Enero para mí es el número 5 Febrero es el 1 Marzo el 1 Abril es el 4 ¿Por qué? Porque me hacía falta Que caer el primero de enero Del año 2000 Como punto de referencia Me hacía falta que fuera sábado Y dije bueno ¿Qué hago para que sea sábado? Pero eso es un invento tuyo No, no, no Sí, claro Claro Ese es el algoritmo Que yo inventé Que yo inventé Para poder ¿Qué sucede? El método Es el algoritmo Como hicimos los matemáticos Que es el método Que inventé esencialmente Para poder practicar Fecha de calendario Y con ese método Fue que descubrí Que podía ser el mejor del mundo Por lo menos haciendo Fecha de calendario Dios mío El primero no era sábado Dije bueno 1 Y 5 Si es 5 O sea 6 Me hacía falta que no fuera 5 Y a partir de ahí Creí en el algoritmo Es que la gente está en el chat Como Luba Brillante Brillante Pero no Es que El premio debería ser doble Me imagino El premio debería ser Que O sea Descubriste algo Para descubrir Estas cosas O sea Son dos No hay muchas cosas Claro Y todos los que llegamos aquí Es cuando empieza la pelea Porque no es solamente Tener premio Sino es saber Cómo voy a mantenerme Siempre estamos En constante lucha Por alcanzar meta Y tentando Para que sea atractivo La manera de hacerlo Claro Claro Es un artista también Sí Al final Yo nací sin supuesta Yo pensé que no había nacido Sin la Creo que no soy un natural Pero he venido a ser un natural Quizás con el tiempo Con la práctica Saberte vender Tantos números Exacto Ya la gente está mandando fecha Ya todo el mundo está mandando fecha Los regalos no funcionan Por ejemplo Si yo te regalé hace tres años Multiplicado por doce No cuenta como ahora Me gasté tanto Entiende Por año Ahora está difícil Porque hay un tema de la inflación Que está muy difícil Es verdad Es verdad Es odio Ahí estamos odios Oye Tenemos que ir a un Una pregunta Una pregunta Espera que ya se me cayó la esponja Como siempre A mí ya siempre Ya Juniet Y la gente no te pregunta Para ganarse la lotería Porque eso es algo Que todo el mundo Yo siempre le digo Si lo supiera Tú crees que estaría aquí Y no podrás hacer Un algoritmo He estado trabajando mucho en eso Lo que pasa es que evidentemente Todavía no he tenido el éxito Caballeros Acabamos de terminar el programa Nos vemos El próximo año Cuando me la gane Nosotros te acuéstas Me voy a sentar Me voy a sacarte el video Juniet Acuéstas Juniet Juniet Bueno Voy a dejar una pregunta En el aire Cuando regresemos Si tú quieres la responde Si no 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 sé si se podrá Pero No la respondas ahora Ok Ok Pero la responde No, no, no Cuando venga No ahora Pero cuando venga el comercial Tú vas a los casinos Puedes entrar a los casinos Me la respondes ahora Enseguida Vamos a comerciales Regresamos enseguida Junie Cuba es el sabor Auténtico sabor de mi gente Para cambiar el ambiente Junie Cuba La cerveza que me gusta Y a mi cuerpo se le ajusta Junie Cuba Te lo digo Toma la fría Y esté tranquilo Junie Cuba es el sabor Auténtico sabor de mi gente Para cambiar el ambiente Oh yeah You say more from Miami Construyendo la tradición Celebrando todos los parties Junie Cuba es el sabor Tengo que contarles algo Que les he estado ocultando Por mucho tiempo Yo tengo otra familia Abuelo tiene otra abuela Que sinvergüenza No, no Pero María Diga algo Yo siempre lo supe Pero mamá Hay que aceptarlo Él tiene otra familia En Abuelitos Medical Center Únete ya a la gran familia De Abuelitos Medical Center Abuelitos te da más amor Este segmento llega a ustedes Cortesía de Abuelitos Medical Center Abuelitos te da más salud Una de las fiestas más queridas Por toda la humanidad Es la celebración Del nacimiento de Cristo La Navidad Y realmente Es una fiesta De origen católico Por supuesto Pero la historia sagrada Todo eso la respalda Y hay una cosa muy curiosa Porque en el año 462 De nuestra era Fue que vino A definirse la fecha Aunque hay Religiones Y cosas así Que celebra el nacimiento De Cristo El 9 de enero Y oa Canita Entonces ¿Cuál es el problema? El problema está Que definieron En el cambio de calendario El calendario juliano Que era el que regía Que lo hizo Julio César O dirigió el grupo Que lo hizo Por el calendario gregoriano Del Papa Gregorio VI Y ahí se define entonces De que Cristo nace Un 25 de diciembre Por los cálculos que se sacaron Y un niño lo hubieran contratado Entonces ¿Cuál es la cosa hermosa De la Navidad? Primero que es Una cosa tienda Siempre el nacimiento De un niño Que fue glorioso En el segundo lugar Es el concepto de familia Mucha gente Que no eran religiosos Practicantes Carambuco No, tampoco Se reunían a la Navidad Ahí se reunían Toda la familia Los viejos Los jóvenes Los niños Corriendo por la casa Era una Una estampa preciosa Para eso se preparaba Cuba ¿No? De manera muy especial Yo recuerdo De niño Haber ido con mi mamá Y mi hermana Isabel Por ejemplo Salíamos a La Habana A ver las vidrieras De la tienda Aunque no fuéramos A comprar nada Las vidrieras de Gariano El encanto Del fin de siglo De la época Ah, miren ahí ¿Tú ves? Fin de siglo Se adornaban todas las tiendas Son 23 y 8 Mira eso 23 y 8 Era una ronera De mala muerte Hoy en día Pero Mira como preparamos La Navidad ¿No? Esta es la beneficencia De Eso es La comida que daba La casa de beneficencia De La Habana Entonces ¿La rampa? Se la rampa Por favor Claro Ya en los años 50 y pico 57 La rampa Toma una importancia Porque donde está Cuba La aviación Era abajo Todo eso eran tiendas Y se esperaban A ver quién hacía La mejor vidriera ¿Qué pasa? Que en el año El triunfo de la revolución Se celebró la Navidad En el año 60 Fue mucho el entusiasmo Al punto tal Que se le ocurrieron Por la reforma agraria Traer Bueno yo no sé cuántos guajiros Miles de guajiros Fueron a La Habana Se hospedaron en casa De los habaneros La Habana abrió su puerta Todo muy bien El aguinaldo se repartió Como último año también Que los días hablábamos Del aguinaldo Pero bueno ya después de 61 ¿Qué pasa? En el enfrentamiento En la clandestinidad Porque como no Se permitían partidos Nada más que un único partido La gente se agrupaba En organizaciones Que le llamó movimiento Que en definitiva Era una línea partidaria Que se afiliaban a esa línea Porque ni el oficialismo Ni la contrarrevolución Han sido homogéneas Hay miles de criterios En cada parte Y entonces Fidel Castro Como una venganza Contra la iglesia católica Que se le enfrentó Pues cambia los días de fiesta Que eran feriados Los cambios Los pone como días de trabajo Navidad, reyes Todas esas cosas Y entonces El resultado fue Que prohibió la Navidad O sea no salió prohibida la Navidad Pero la mataba Con los días festivos Poniendo los días de trabajo Así se mantuvo Veintipico de años Aunque obtuvo Un 24 de diciembre Por la noche para la calle Y cuando iba caminando Por un barrio Sentía ese olor maravilloso Del cerdo asado Pues mucha gente No quiso ¿Por qué me van a quitar la Navidad? Pero se creció Ya cuando viene El Papa Juan Pablo II A Cuba Que fue en el 98 ¿No? ¿Cuándo fue? En el 98 Entonces decreta ¡Pum! De pronto Que vuelven a hacer feriados Los días de la Navidad Como un regalo al Papa Que se ofrecía De mediadores De Cuba y los Estados Unidos Total No había arreglo De ninguna manera Y volvió la Navidad A los cubanos No con la fuerza de antes Porque faltaba En primer lugar Los suministros De las cenas típicas Una cena típica De Navidad En un hogar cubano El lechón asado No podía faltar No podía faltar El pavo Quizás en algunas Pero en otras más El guineo O sea La gallina de guinea Era un plato típico De la Navidad Los frijoles negros La yuca El arroz Los regalitos Todas esas cosas Que por la caretía Era imposible En vano a la Navidad A vano a que tuviera Cuatro dólares En el bolsillo Pero lo cierto Es que el espíritu navideño Nunca volvió A hacer lo mismo La misa del gallo Con todos los problemas Religiosos Que se celebraron A las doce de la noche Y a las doce de la noche Ya no se celebró más Aquí sí En Miami Vinieron las costumbres cubanas Y se siguió Celebrando la Navidad Quizás algún día en Cuba Podamos reunirnos todos En un abrazo Y brindar Jesucristo Los Reyes Magos Y el Capón Buendito Sí, señor Cómo huele esto Salud, papá Vamos a brindar Vamos a brindar Salud 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 Felina Navidad Bendiciones para todos De verdad Para ti y para toda la familia Igual, igual, igual para ustedes Para tu mamá que está ahí Sí Viéndonos y que Debe haber sido el motor Sí Johnny Cuba De muchos años Diciéndote A estudiar, a estudiar Junior, a estudiar Definitivamente Mi mamá, mi papá Toda mi familia Exacto Seguro que sí 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 Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, ya estás encendido Salud Juliana, abuelo Que le diría Verle regreso Dice, mi mamá Tiene 87 años Y trabajó en la beneficencia Mira 87 años, wow Gracias, gracias a todos Salud, salud Salud para todos Vamos a hacer algo Una fecha Lo voy a poner tensión Es que sabe, sabe Igual tengo una pregunta pendiente Que no me la han hecho Pero bueno Vamos a hacerla después Vamos a hacer un cuadrado mágico Que no sé si se va a poder ver en cámara Va a ser muy difícil Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Te busco una tiza y una pizarra Sí, si quieres lo hacemos Sí, así vamos Y lo que te voy a responder La pregunta Ah, bueno, la pregunta Ok, la pregunta Vamos a la pregunta Eso me gusta Eso me gusta La pizarra con la grande Mami Que lo borre todo Eso es lo que podemos hacer Que ahí tenemos Lo que teníamos que hacer Teníamos que darle una foto Pero ahora se nos pico Tengo otra chiquitica Un papel No, no, no La pizarra Ahí está más grande Se ve mejor en cámara Se ve mejor en cámara Ay, Dios mío, qué locura Toma, joder Borra todo Juniet A ver, voy a hacer la pregunta Porque yo soy fanático De todas las películas estas De Yo también Tú sabes Yo también El Evan 21 21 Y entonces mi pregunta es Alguien como Dugget Que tiene tanta capacidad Recotista mundial Con los números Que yo no estoy No estoy diciendo Asumo Que puede Contar las cartas Puedes entrar a los casinos Jugar Este tipo de cosas Sí, sí Incluso es algo que he hecho Hace mucho tiempo Lo he hecho Desde que nació mi hija No he entrado más a un casino Creo que Sí, una vez creo que entré Ok Por un tema De que me gusta hacer otras cosas Pero definitivamente Me encantan los casinos Soy un matemático De los que le gusta mucho el juego Y como sé que me gusta mucho el juego Trato de evitarlo Ok Es como que le gusta el alcohol Y sabe que puede ser Pero pierdes ganas Cómo es la cosa O utiliza los trucos Soy de los que gano más que pierdo Porque utilizo Esencialmente Sobre todo gano En el Black Jack En el Black Jack En el Black Jack Que tú estás haciendo eso Y eres una gran peña Para el casino Te pueden votar Puede pasar como la película Seguramente No sé Te pueden No solamente echar Si te pueden dar Te pueden hacer de todo Te pueden amenazar No vengas más No, no Te puede pasar Lo que te hizo Te puede Pero si tú estás Están basadas en esas cosas ¿Tú sabes que le puede pasar? Pero hasta ahora No te han cogido ni nada No, no, no Si no he hecho nada ilegal ¿Cómo lo van a coger? No, pero si te lo dice Dice que no importa Que el casino Creo que Hay incluso ofertas Se formar partes de equipos Y cosas Pero no he llegado tan lejos Por un tema De que quiero Quiero hacer mi carrera En algo que tenga más impacto Creo que podría buscar la vida Pero no te puedo decir Que seguridad Porque no lo he hecho tan poco Bueno, es un part time Que tienes ahí Para hacer que un día Pero sí, cada vez que voy a las Vegas Trato de no En los números Creo que mientras no te pasas Hay 10 mil dólares No hay problema Pero si te ganas Un poquito menos Está bien igual Aquí podemos El parque Oye, pero 10 mil dólares Diario Oye, pero 10 mil dólares 9 mil No, pero para hablarnos de eso Tenemos hoy un especialista De cómo manejar ¿Tú, tú, tú? ¿Eh? ¿Tenemos cuánto más? ¡Ah! 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 ¡Pero, espérate! ¡Es importante! ¡Qué serían las que son las ganasas! ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes cuántos? Claro, tengo dos hijos Dos hijos ¡Ah, está bien! ¡Ah, eh! ¡Por dos! ¿Y sé lo que está hablando? Mi esposa es CPA Y es contadora Ah, también Está en el ring 2.8 sigue siendo 16 Sí, no Yo le digo Si te puedo hacer lo que mi esposa Da igual Lo que haya día que es Así lo ajustamos La ajustamos Así le digo ¿Eso va a ser bueno? 16 pulgones ¿Pero la pizarra? ¿La pizarra para qué? Porque eso no sabemos por qué A ver, si tú me ibas a decir Que tienes una hija, ¿verdad? No, 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 no Vamos a pararnos así Si te parece bien Lo hacemos así Sí, 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 sí Como tú Y hacemos algo Y hacemos algo Y hacemos algo interesante Si quieres me das una fecha ¿Eres surdo, no? ¿Eres surdo? El surdo, sí La fecha de tu hija O de otra persona Voy a hacer una especie de cuadrado Vamos a ver si se ve aquí Porque no se ve mucho Pero vamos a ver si ¿No hay un plumón? Mayo 4 Caballero, estamos en Estados Unidos Mayo 4 Qué clase Qué pena ¿En qué día nació? Vamos a empezar por ahí Mayo 4 Mayo 4 ¿De qué año? No sé cuál pinta mejor Pero vamos a ver Mayo 4 Mira, es un miércoles ¿No? El día Mayo 4 Tú lo sabes mejor que nosotros Es que no me lo preguntan Si no lo sabemos Entonces mira Mayo 4 2019 Fue un miércoles Este año Este año Fue Este año fue un martes Este año fue un martes Mínate tú ¿Sí? ¿Me acuerdas? Entonces vamos a hacer una cosa Lo hacemos a los cubanos Ponemos un 4 Y después mayo Mayo y después 4 Lo hacemos a los americanos A los americanos Para que tu niña no lo vaya a hacer Ya la mente está americana Mira, mayo es el mes 5 El año 4 Del año 2000 O sea, el día 4 El año 2011 11 Perfecto ¿Ok? Ok Si sumamos tu número Mira, qué interesante Da 40 Ese es el mismo número mágico mío Yo nací un 26 de abril del 82 Y da 40 también 26 más 4 más 8 más 2 da 40 Ese también es mi número mágico Es decir, voy a repetir Para que se entienda bien Lo que quiero decir Si sumamos 5 más 4 son 9 9 Más 20 29 Más 11 40 ¿Verdad? 40 es el número mágico de tu niña ¿Vale? Para ti es facilísimo Pero yo llevo una Espérate Yo llevo una hora Perdón 5 para 4 es 9 Para 20 29 ¿Verdad? 40 es el número mágico Dale tiempo Dale tiempo A lo que tiene la calculadora A la misma en mano Y a lo que están contando Con los dedos Entonces mira esto Mira esto Yo lo que voy a hacer ahora Esencialmente Es lo siguiente Yo voy a empezar A poner números aquí A buscar la forma De que esto dé 40 Muchas veces ¿Ok? Dame una oportunidad Para ver cómo lo hacemos Ahí, perfecto Claro Ahí hacía 40 Vamos a ver si lo hacemos ahí Poquito a poco Ten paciencia conmigo Unos 10 segundos más Y lo hacemos No, no, tranquilo Es lo rápido que tú vayas Vamos a ver si me quedo bien Porque estoy medio helado Y no me fijé bien Los números a lo mejor Pero no me voy a justificar Si quedo más lo hacemos Lo arreglamos y ya está Ok Dime un número Vamos a empezar por ti Del 1 al 4 El que más tú quieras El 2 El 2 Vamos a fijarnos En la segunda fila aquí A ver qué pasó 24 más 7 31 Más 9 40 40 más 0 40 Cada fila Cada fila Da 40 Me dices un número Puede ser el mismo si quieres 2 Mira la columna Vamos a ver las columnas Lo que pasa 4 más 7 11 11 Más 16 27 Más 13 40 Cada columna Da 40 Pero como sé Es un número muy especial Porque es la niña Entonces mira este diagonal de aquí 4 más 16 20 Más 9 29 Más 11 40 12 20 40 No solamente eso Fíjate en el cuadrado en medio 17 Y 16 Son 33 Más 7 40 Este cuadrado aquí 40 Este cuadrado aquí 40 Este cuadrado aquí 40 Este cuadrado aquí Estos cuadros números aquí 40 40 40 Y 40 Y finalmente Quiero dejar esto para el final Mira las esquinas 5 Más 11 16 Más 20 36 Más 4 40 Que tiene que ver con el 5 El mes 5 Día 4 4 de mayo Del 2011 Que como te dije Tenemos que fue un mes ¡Usted es caballo! Usted es caballo ¿Quiénes? ¡Usted es caballo! ¿Qué va a poder? No, no puede ser Tiene una foto Esto para la niña Este es real Una buena Mira Yo sé que usted La familia también Puedo esta parte Que lo voy a meter Tira una foto Tira la foto Deja que mueve Y explique esto Ay papá No, no Lo que me pregunto Tú eras feliz Cuando niño La pregunta la difícil ¿Esto pasa con todo? No Se puede hacer con toda la fecha ¿Se puede hacer con toda la fecha? Se puede hacer con toda la fecha Lo que yo hice Que funcionara Yo soy con la mamá Yo también lo puedo hacer Yo creo que sí Lo puedo hacer Si te lo explico Requiere saber Dice Dice Ileana Por favor dime Tus padres Notando tu destreza Desde pequeño Y notas algo En eso En tu hija Si Yo soy la persona Que yo creo Que la forma Que yo lo descubrí Fue que Yo pensé Que todo el mundo Podía hacerlo Me refiero Que cuando pequeñito No hacía fecha El calendario Eso fue algo Que aprendí de grande Pero podía hacer sumas Restas Multiplicaciones Divisiones Más rápido Que todas mis personas En mi aula Yo pensé Que era Que él creía Que él estaba normal A esa edad tú no sabes Tú no sabes Yo pienso que todo el mundo Lo puede hacer Hasta que no doy cuenta De la manera que él habla Yo sé perfectamente Es como que te das cuenta Ah mira Tengo una habilidad Tengo una habilidad Y evidentemente Mis padres Son profesores En matemáticas También Es como que la música Viene con la música Y la matemática Viene con la matemática Yo me imagino Que tus padres Me potenciaron A mí me encantaría Saber La conversación De Ya por la noche Dices El niño está del carajo No si no Como yo tuviste que rápido No está bien Tenemos chistes Que tú debes estar cansado De chistes matemáticos Pero igual Nosotros somos muchos De pujo Nosotros nos reímos mucho De cualquier cosa Mira dice Mejor fuente Ninguna La madre Amarili Dice Desde niño Así Además Muy feliz Además defendiendo Se nota Amarili Se nota Amarili Mi pregunta era Porque la felicidad Esa de él De los números En mí hubiera sido Un desastre Pero bueno A gusto colores A gusto colores Vamos Dice Mucho gusto Un amigo Igualmente Qué clase de fútbol Qué clase de fútbol Dios mío Es que A ver Es que no solo Rimos con estos fútbol Yo lo veo buenísimo De buenísimo ¿Te sabes un chiste Matemático? Más o menos Por Por Ahí está el detalle Por Por O división Más o menos O por Por No está buenísimo Dice 101 Posición O sea 101 102 Excusa Ese está buenísimo Buenísimo Ay Dios mío Esos son los libros Que leemos En casa Ese soy yo Mira mi mamá la cara A ver dice Hay algún doctor Yo ¿Cuál es su especialidad? Doctor en matemáticas Muy bien doctor Mi amigo se muere Uno menos Qué cruel 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 A veces estos chistes Tontos son los que más ¿Sabes? Ah pero esto está bueno Sexo según Vamos a según Ingenieros Es la máquina Perfecta porque sigue funcionando Después que se para Político La democracia perfecta Goza tanto el de arriba Como el de arriba Y tiene que cambiarte Aguado Una injusticia porque siempre va uno arriba Y otro Según los médicos es una enfermedad porque siempre termina en la cama Economista Una mala inversión sale menos de lo que Arquitectos Es un error porque la zona de entretenimiento Está en la misma Qué bueno Qué bueno Qué horror Matemático Es la ecuación perfecta porque las mujeres leo en miembro a su máxima potencia Lo encierra entre paréntesis Le trae factor común Y lo reduce luego a su mínima empresa Así que bueno Qué bueno Estábamos viendo algunas cosas ahí La gente está comentando ¿Qué próximo tienes ahora? ¿Tienes algún otro? Sí, tengo muchos proyectos Tengo muchos proyectos Y récord en mente Récord también Bueno, récord no tengo ahora mismo en mente porque Acabas de desbaratar No, no Pero acabas de hacer algo Yo voy a poner contexto Me contaron, me contaron, no sé Que le acabas de desbaratar un récord a un niño Eso me Eso me Cuando me dijeron Me estaba defendiendo Me estaba defendiendo El niño fue el primero que lo rompió, ¿no? No, no Primero él El niño te rompió Y ahora Él es vengativo Y por el niño Así como es Así como es Hay que enseñar a los niños Que se compiten Respeten Es que hay un récord que es el de fechas entre 1600 y 2100 Coño, pero esta gente Pero esta gente que más entretene esta, papá Hace un momentito estaba hablando el abuelito Pirelli del calendario gregoriano justamente empezó en 1582 antes de ahí era otro calendario de juliano había muchos tipos de calendario incluso en muchos países entonces ya las fechas que se cumplen a partir de 1600 para empezar 1582 exactamente de 1600 2100 y hay que hacer la mayor cantidad 100 hasta el año 2100 en ese rango de 500 años la mayor cantidad en un minuto el récord fue primero que rompí en cuba en el año 2005 de 33 no le ve a 42 pero poquito a poco se fue rompiendo y rompiendo y rompiendo y un momento que logré estar en 111 y vino este niño y logró hacer 125 impresionante en aquel entonces tenía 13 años siempre las personas que me rompieron los récords a quien yo se rompí fue un alemán y después tuvimos una batalla de acampar en el buen sentido competitivo incluso también un cubano quien rompió un récord en algún momento otro cubano y eventualmente este niño de la india apareció y hace unos años logré recuperar el récord en 140 fechas y ahora lo tengo por eso no lo tengo no pienso romper hasta que nadie lo venga a romper si esencialmente es más es un poco diferente por ejemplo con una fecha uno pierde tiempo en decir la respuesta y cosas así es un ordenador una computadora que te genera fechas aleatorias y si yo creo que es un lunes presión el 1 del teclado si yo soy como una especie discúlpame soy como una especie de de pianista ya soy como un pianista y en un minuto tengo que presionar la última expresión es 140 y logré apretar 140 teclas pero evidentemente en algún momento te equivocas cuando te equivocas no te quedas pensando un poco que podías haberlo hecho bien y eso no pierdes tiempo en la producción que viene no la que la vez que te equivocas ya perdiste el intento claro pero 140 perfecta perfecta el entrenamiento porque lógicamente hay que entender por qué para poder recuperar ese error no puedes decir no yo soy el caballo no 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 tienes que tener mucha humildad y decir por qué pero entonces 140 en qué tiempo en 60 segundos un minuto o sea el procesamiento más dos fechas por segundo más dos fechas por segundo no lo que pasa es que vaya de verdad si yo estuviese en tus zapatos lo que pasa es que ya estuviese en tus zapatos estaría por todas las 8 para arriba ¡Yo soy el caballo! 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 ¡Yo también! ¡Yo también estaría igual! ¡Yo soy el caballo! ¡Dime tu fecha! parece algo de ciencia ficción ¡No! ¡Es que dos fechas por segundo! ¡Dónde está la caravana! ¡Cómo para mí! ¡A mírala! Con el tiempo descubrí que podía hacer más de una a la vez entonces ¿qué hago yo? en lo que estoy respondiendo la fecha anterior estoy calculando la que viene después ¡Claro! ¡Ajá! entonces ya de manera que yo siento que estoy haciendo dos en el mismo tiempo es como que estoy usando todo el tiempo el ordenador en la cabeza ¡Dios! ¡Qué caballero! porque si estoy respondiendo incluso a veces he logrado hacer tres fechas atrás es decir que estoy respondiendo estoy calculando dos más en lo que estoy respondiendo la tercera fecha que calcule hace unos segundos medio segundo pero eso es con la práctica evidentemente ¿Haces yoga? no lo hago de manera adjetiva pero si trabajo mucho la respiración y creo que el yoga me ayudaría muchísimo lo que pasa es que al no saberlo quizás es ser un poco ignorante en el sentido no lo hago más frecuente si trabajo mucho la respiración cuando trabajo un rego mundial claro porque oxigenando todo es importantísimo es vital para mí te pones nervioso claro y ya no tanto quizás pero sí 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 para nosotros nos pasa por ejemplo cada vez que nosotros tenemos que subir al escenario siempre estamos nerviosos claro claro yo incluso he descubierto de que soy mejor en las mañanas me siento más más fresco me siento mejor más fresco las nueve de la mañana es la hora perfecta para mí para empezar a hacer un récord porque ya tanto hacerlo he practicado millones de fechas ya he descubierto mi impresión antes de pasar a lo que tenemos que pasar ahora a un siguiente mi pregunta es a ver a Marilly no 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 esto es serio tu sabes cuando uno era niño esto me caía mal y en esta época de navidad tu sabes que a todos los niños todo el mundo le decían bueno no sé si a ti te lo decían pero a mi me decían no te recogimos en un un latón de basura tu sabes clásico mami tu sabes que eso lo decían a todos los niños se lo decían yo nunca te lo dije nunca te dijimos mami tu me lo suelto esta vez entonces yo me lo saqué eso de tus abuelos ese ah bueno a quien me lo dio en la familia y si usted trauma entonces porque a mi me lo dijeron y yo sufrí tu estas seguro de que tu vienes de tu paro o de más allá o extraterrestres porque no serio serio es que estoy hablando de dos rep yo conozco gente que no pueden a ver yo conozco gente y tu las conoces igual y tu las conoces igual que no pueden hacer una en dos minutos no deberíamos entrar en eso porque a mi me cuenta de trabajo la tabla del 6 no deberíamos entrar en eso lo mas importante es visualizarlo lo mas importante es no rendirse y pensar yo y que pensar que todo es posible honestamente es lo mas importante oye vamos 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 a un comercial y regresamos enseguida no se vayan cabrón tenemos mas sorpresas no se vayan no se vayan soy Ana de los 3 de la Habana y estoy en AMAX TAX PRO una firma dirigida por Armando Paz con mas de 10 años de experiencia en el campo de la contabilidad en AMAX TAX PRO son especialistas en impuestos, auditoría, contabilidad y consultoría de negocios atención comunidad hispana de Miami si buscas servicios de impuestos y contabilidad en AMAX TAX PRO ahí estamos bueno mi gente ya se que el periodo de TAXES al menos a mi me estresa bastante todo el mundo tu sabes no tenemos la suerte de contar con un especialista en TAXE alguien que nos ayude que nos explique porque hay ciertas cosas que a mi de verdad me preocupan aquí tenemos a Armando Paz de AMAX TAX que esta con nosotros esta noche porque además queremos que que le diga todo lo que esta pasando cuando tu vas a arrancar a hacer tus TAXES todo lo que todo lo que pasamos muchos de nosotros pero Armando nos va a ayudar a salir de todo de cualquier duda de cualquier problema que tu sabes que a veces nos metemos en problemas ay Dios mio ahora tengo que pagar tanto ay Dios mio tu sabes todos los rollos que siempre lo que nos preocupa a casi todo el mundo es cuanto tengo que pagar esa es la cosa entonces Armando bienvenido gracias aquí estas buenas noches entonces háblale un poquito a la gente perfecto mira eh hay una cosa muy importante ahora ahora para la temporada nueva que van a abrir ahora el mes que viene la carta 6419 para todo el mundo que ha recibido los pagos adelantados por los créditos de niños eh esta carta te digo va a ser algo muy importante porque esta carta te va a decir exactamente la cantidad de pagos que tu recibiste durante estos cuatro meses ¿no? ok de los pagos de los niños eh va a ser va a ser un chicle vaya va a ser si tu le digas esta carta al contador o a nosotros a la hora de hacer los impuestos no pones la cantidad correcta que usted recibió se va a atrasar mucho los impuestos mmm esto es una reconciliación de cuenta que se va a hacer básicamente el IRS te va a decir usted yo te pagué usted dos mil pesos y si tú me dices a mi no yo recibí solamente cuatrocientos cincuenta dólares yo como contador te pongo lo que usted supuestamente me dijo que usted recibió claro a la hora de transmitir eso al IRS puede eh como es eh se puede cargar más el impuesto esto es algo muy muy importante estas cartas empezarían en llegar en enero eh llega una carta normal del IRS te va a decir las cantidades de pagos que te han hecho si no esta carta no te llega por casualidad porque la dirección que tienes anteriormente no no es la que tienes ahí en este madillo por favor chequea la cuenta de banco llega en el contador con la cantidad exactamente que has recibido esto es algo muy muy importante porque te digo va a ser algo extravagante eh ahora por qué la gente que está ahí mirando la hora debería llamar a AMAX TAX y debería hacer los TAX contigo porque yo me siento contigo eh tú sabes como que nos conocemos desde hace mucho tiempo y eso es tan importante con un contador claro porque tú puedes decir tú puedes sincerarte tú puedes decirle explicarle contadores estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro cómo me ayudas cómo en qué me beneficia esto claro en qué me perjudica Armando cómo justifica este mensaje que está en pantalla mi familia mis tíos mi mamá en Tampa viajamos a Miami a hacer los TAX con Armando ese es el mejor wow cómo justifica que esta señora esta muchacha a ver mira por qué nosotros por qué nosotros te voy a decir la verdad yo cada cliente que llega a la oficina lo convierto en un contador porque yo le explico la razón que estamos haciendo el impuesto me han llegado muchas personas y te lo digo con sinceridad por favor chequea los impuestos anteriormente que lo firme que se lo firme porque han llegado muchas personas a la oficina y los impuestos no se lo firman se agrada Dios lo que lo pusieron ahí nosotros como cortesía le evaluamos los impuestos anteriormente le chequeamos los impuestos y lo sentamos y le digo mira esto es lo que usted ganó esto es los gastos que usted tuvo esto es lo que usted va a recibir usted sale de ahí con una mente clara que yo oye yo salí aquí que voy a recibir dos mil pesos por esta razón no que usted firma y se va y espera su cheque yo aprendí perdóname que te interrumpa yo aprendí hace mucho tiempo que aunque hay una persona que te hace los taxis los taxis son tu responsabilidad correcto entonces es muy importante tener a un contador a un profesional que te pueda explicar todas estas cosas porque de todos modos si va a seguir siendo tu responsabilidad aún lo termines de hacer aunque me lo haga es mi responsabilidad por eso es tan importante lo que decías de que la gente tiene que aprender exacto una vez que firma ese papel básicamente es un que usted dice yo aclaro esto que esto está bien como te digo yo tengo preguntas yo tengo preguntas voy a ponchar la cámara porque tengo amando yo te expliqué que tengo tres hijos tienes dos estamos aquí poniendo mi mamá bueno mami no son 24.000 no no hay que bajar un poco esto no 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 la pregunta también además a mi me 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 mandaron el dinero este mensualmente correcto o sea ya eso va en contra de mi anticipadamente anticipadamente eso va en contra mía ya estoy embarcado correcto para para aclarar ese punto esos pagos que ya han recibido anticipadamente quiere decir que la otra parte la recibirías ahora cuando haga los impuestos ok por eso que te digo que la carta 6419 te va a explicar las cantidades que te pagaron para que tú puedas con Sama eh reconciliar esa cuenta 6419 6419 ok el punto de que estamos hablando de de Tirso de los de los dependes y los niños eh cuidado de de es un crédito que está disponible en este momento que que lo siempre ha estado siempre ha estado este crédito que es el Child Care Credit eh que daban hasta tres mil dólares pero básicamente nuestro presidente en este momento ha 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 sido generoso y ha extendido este plan y van a dar hasta ocho mil pero sería hasta un crédito hasta ocho mil claro no es que vas a recibir ocho mil no vayas a nosotros o a cualquier contador y dices quiero ocho mil dólares ah si si no es así hasta dieciséis mil hasta dos depende o más eh como funciona esto esto es básicamente si tú pagas a una persona para copiar tú depende un niño o tu mamá o tu papá claro como depende eh califica para estos gastos eh si el niño estuvo un campamento verano ahora mismo la perfecta oportunidad las dos semanas que tenemos de winter camp estos son gastos que se pueden poner hasta para que puedas recibir ese crédito eh caballero le digo con sinceridad una vez más estos créditos están disponibles yo como contador le saco el último juguito de la naranja para 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 eso me gusta eso que está el suscrito disponible y además el más el más poderoso en este momento que va a ser es para los empleados que trabajan con propia cuenta los 1099 está el cobre el cobre el cobre que estamos dando que están dando el gobierno hasta 60 días diez días personal quiere decir que usted no pudo levantarse de su cama para trabajar, porque los empleados que le pagan con un doble do le dan ese crédito a la compañía. ¿Y de cuánto es el crédito? Puede llegar hasta 12 mil dólares. ¡Ay, mi madre! Este crédito no es... Es un crédito, pero es reembolsable. Quiere decir que mucha gente que trabajan como cuenta propia, que tienen que siempre devolver dinero, con este crédito se le aplica y le pueden devolver dinero para atrás. ¡Muchachos! ¡Ay, Max Tax! ¡Ay, Max Tax! Amando va a estar aquí con nosotros, va a seguir aquí. Cada vez que tengamos una oportunidad vienes y explicas esto porque es importantísimo para todos ustedes. Así que gracias, Amando. ¡Ay, Max Tax! Ahí tienen el número en pantalla. Llamen a Armando a ¡Ay, Max Tax! ¡Ya vieron cómo es Amando! Soy Ana de los 3 de La Habana y estoy en ¡Ay, Max Tax Pro! Una firma dirigida por Armando Paz con más de 10 años de experiencia en el campo de la contabilidad. En Ay, Max Tax Pro son especialistas en impuestos, auditoría, contabilidad y consultoría de negocios. ¡Atención Comunidad Hispana de Miami! si buscas servicios de impuestos y contabilidad en Max Tax Pro. Aquí estamos, Armando. Armando, gracias. Armando, gracias, hermano. Llamen a su oficina, está en el corazón de Jialía. Siempre les digo, cuando te bajas de Paz Mato izquierda al edificio que está ahí mismo, en la 17, ¿no? En la 17. Esto está al lado de Miami Day College de Jialía. Así que está ahí mismo. Ahí está. Eso está ahí mismo. Eso está ahí mismo. Porque llego a la casa que me voy a dar una mordida yo mismo Mira, dice Clara Luz Gracias por la información, buena información Clara Luz, Clara, llámate Armando Clara y Luz Armando Paz, Clara y Luz Vaya, yo creo que ya tú estás destinada ya A los tachos Vamos rápido para divertirnos un poco Vamos a pasar un... Tenemos segmentos Para ya... Los invitados tienen hambre Voy rápido, cuatro TikTok rápido Vamos a ver qué tal está Vamos para allá Oh, espérate, esto quería decirlo, ¿verdad que sí? Esto quería decirlo, mira, esto es Mira qué coincidencia, hoy es 21 Ajá El día 21 del año 21 Del 2021 Del 2021, o sea, 12-21 del 2021 Esto está... Yo me di cuenta de la empranita hoy Esto está duro Y este es el programa del matemático Esto está duro Vamos para allá 21-12 del 2021 Esto, mira, esto es algo parecido A lo que nos está explicando Que dice ¿A qué edad te diste cuenta de esto? Mira esto, mami Mira qué coincidencia, tío Porque esta gente está en esta bobería todavía Mira eso, mami Yo no entiendo, hijo Mami, ¿cómo que tú no entiendes? No, hijo no Te lo juro que tampoco Explícanos ahí para que mi mamá entienda ¿Qué es lo que está pasando ahí? La raíz cuadrada La raíz cuadrada es 25 Que es 5 Porque 5 por 5 es 25 Ajá Entonces Por lo que está calculando de una manera diferente Está sumando 2 más 5 que es 7 Y le está quitando el 2 que está en el índice de la raíz Ajá 2 más 5 es 7 Menos el 2 que está de arriba 7 menos el 2 que está en la raíz Son 5 Y la raíz cuadrada es 64 O sea, más 4 es 10 10 menos el 2 que está de arriba Son 8 Y 8 por 8 es 64 ¿Viste los frutos que tiene esta gente? Bueno, te cuento que nuestra hija Cuando se pone a hacer matemáticas en la casa Dice, herman ¿En qué momento cambiaron la matemática? Es verdad que la matemática aquí está un poco No tiene que ver con la hija Le he enseñado mi TikTok Yo me tengo un TikTok ¿Tú tienes un TikTok? No, no, no Lo buscamos ahora mismo Hace rato no lo Hace rato no lo No, pero vamos a buscarlo aquí ¿Cómo te gusta el TikTok? Mental Math Mental Math Voy para ti No, Mental Math Creo que sí Mental Math Oye, me encanta el sitio web que tienen Mental Math Teacher Mental Math Solo Solo Lo estuve revisando Y está espectacular Tenemos una compañía que se llama EduCup Que esencialmente Estamos enseñando no solamente matemáticas Sino enseñando Idiomas Tenemos 60 cursos de muchísimas cosas Idiomas, matemáticas, ciencias en sentido general Finanzas, programación Mañana lo voy a descargar Espectacular Lo vi y lo voy a descargar Yo creo que es la solución que está hoy mismo Ahí está Yo lo estuve revisando Hoy mismo, hoy día Como con el tema de la pandemia Hay, por ejemplo, en América Latina Solamente hay 28% de los niños Que no han regresado a la escuela Desde que la pandemia empezó hace casi dos años Entonces hay que buscar alternativas para educarse Porque la educación para el final Es la más poderosa que todos tenemos Para cambiar el mundo Y EduCup Evidentemente Tenemos la suerte A pesar de un año y algo que empezamos Justo que ante la pandemia Tenemos 800.000 estudiantes ¿De más de 170 países? Yo lo estuve en eso Oye Esperanza Claro Viste que el reggaetón no es todo No todo es bajanda No todo es bajanda Viste que no todo es reggaetón Además, tienes una aplicación, ¿no? Aplicación en Apple Store En Apple Store y en Google Play No se ve porque estamos nosotros ahí Pero al lado está Google Play Para las personas Y mientras, mira, te voy a hacer este presente De parte de nuestro anunciante Trendy Yendy Que no lo habíamos mencionado últimamente Nuestro querido Trendy Yendy Ok, bueno, le mandamos este Jesús, el mentor Que ahí Gracias La felicidad no es la ausencia de problemas Es la habilidad para tratar con ellos Feliz Navidad y próspero año nuevo Éxitos y bendiciones Yo hoy Te lo juro Esto es una Yo creo en el vecino Yo no tenía Efejuelo hoy Ninguno Y ahora resulta que tengo esto Que está maravilloso Vaya, me encanta Viste que bien Viste que bien Que me han venido como anillo al dedo Vaya Como funciona Yo soy un poco bruto para eso Viste como funciona mandar A que sigan a los invitados Nosotros vimos los números tuyos Y sabíamos que no tenía Efejuelo hoy Nosotros mandamos un periodista Ahí estamos, ahí estamos A regalos Cuidado Cuidado Súper Oye, viste que bien funciona Mandar a Maru Que sigan a los invitados En el 12, 21, 12 En el 2021 Sabíamos que Junior no tenía Efejuelo hoy Lo tengo todo Lo tengo todo aquí Pero tenemos otro regalo Más Junior Gracias, señora Gracias No me merezco Oye, tú eres un campeón Viejo Tú eres un campeón Y Juan Puedo caer con las gafas No me voy a quitar Ahora porque Para ver bien el regalo Este es de nuestro Me encantaron Fotógrafo Que hace fotos originales Que se llama ¿Está aquí, Dopa? Sí, ayudamos Quique, fotógrafo Quique, fotógrafo Quique, el fotógrafo Hoy no está aquí con nosotros Siempre está El fotógrafo de las estrellas Pero, te mandó esto Pero, te mandó esto Es así Así mismo Mira, Teresa Lo que pone Mira, qué cosa más bella Es una fotografía original Es una fotografía original Son fotografías originales Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hoy no está acá con nosotros Pero es muy querido Me encanta Ahí lo tiene A la casa Sí, ahora mismo Mi esposo le va a encantar También Y que fotógrafo Seguro Tiene ahora mismo 10% de descuento Si ponen ahí Creo que es papagoso Mira, 10 papagoso 10 papagoso 10 papagoso Así que si ponen Pues ya que tenemos A Junior mimado Que eso es lo que nos gusta Tener aquí A nuestros invitados Con cariño Mami, me quedé Un tiktor de Junior Que quiero enseñar El tiktor de Junior Que no sé Vamos, que tenemos invitados Vamos Vamos allá Bueno Junior rápido Te lo pongo en pantalla Para que la gente lo busque Es este, ¿no? No, no, no ¿Cuál es? Lo busque al decir Claro Hay varios Pero creo que ninguno es mío, ¿no? Ah, no, pero tú Es la cuenta Es mentamatic Top.boom Slash Ah, ese soy yo Ahí está Ahí está Vamos a ir ya Vamos a ir ya De paso Ahí está De paso, seguimos Ahí está Tengo varios ahí Oye, qué bueno Mira, dice Juan viejo Dame aquí Te lo hemos hecho Sí, sí Juan viejo era cuando te diste cuenta De esto Raíz de uno más tres Ajá Buscando el uno más el tres Divide por dos Buscando el promedio Raíz de uno más tres Más cinco Más siete Así hasta diecinueve En realidad Uno más tres Ajá Raíz de uno más tres Es raíz de cuatro No entendí Ahora, uno más tres Así hasta cinco Hasta diecinueve Eso da Eso da cien Y la raíz Y uno más diecinueve Más dos Claro Claro Es manera Es una locura Como te lo dije A mi mamá Y te lo expliqué Oye Eso está lindísimo No, no Yo me di cuenta De ese día Tú me acostumbraste Carlos Carlos está diciendo ¿Cuándo es el regalazo? El próximo martes El regalazo Señores Tengo que presentar A nuestro Esta sección Que nos encanta Que se llama Sorprendiendo al invitado Y entonces Yo ni ve con ve con el dios Estoy aquí Nuevamente De todo Es una magia diferente Te lo ven Pa' que nadie Te lo cuente Y ahora Voy a asombrar A mi gente Ayer Traigo maña De la buena Pa' que la disfrute Agua ¿Cómo tenemos acá De caer usted Que es el músico Yo no tengo la clave No, déjalo No te preocupes por ella Está bien Desaparece No te preocupes por ella Tú tranquilo No, no Está bien Está bien Está bien Está bien Oh, qué bien Primero que todo Qué gusto Qué placer Y mi respeto Y mi admiración Para su talento Que es casi un talento mágico Sí Porque lo que hace usted Es algo que muy pocas personas En el mundo pueden hacer De manera que se convierte En una magia Porque lo que hago yo Muy pocas personas También pueden hacer Como por ejemplo Quitarme un dedo Y ponérmelo otra vez Eso Yo no he visto Que mucha gente haga en eso Esto es un mago Esto es un mago ¿Esto es un mago de verdad? No, no Sí, yo sé Cuando él hace las cosas La hace en serio Sí, no, no Seguro Mira, por ejemplo Lo quito otra vez ¿Qué pasa eso? No te voy a engañar Que es una personalidad Esto fue un mago de verdad? Esto fue un accidente No una magia La cara es abierta Lo que tengo Yo esto se lo hago A todos los invitados Que vienen aquí Pero es solamente Para grabar y ver La cara del invitado La mía tiene una buena Una buena imagen ahí Junier Te voy a comentar Que yo estuve Entre mis andancias Por el mundo Con mi trabajo Estuve en China Un año Y en China Hubo un mago viejecito Que me regaló Estas monedas Que te voy a mostrar Fíjate bien Cuatro monedas Y me dijo Que esto es Esto es el misterio De las monedas viajeras Fíjate en que consiste Una Dos Tres Y cuatro monedas Y un pequeño vasito De cristal Y ahora cuando empiezan A suceder Las cosas increíbles Por ejemplo Yo voy a tapar Todas las monedas Y hay una Que quiso Atravesar la mesa Pero yo Lo voy a intentar Repetir nuevamente Una moneda Dos monedas Tres monedas Y un vasito Transparente Ok Voy a tapar Las monedas nuevamente Y por segunda ocasión Hay una moneda Que quiso atravesar la mesa Y de verdad Como decía el maestro No se puede hacer más lento Una moneda Dos monedas Y el vasito Hay dos monedas Que ya pasaron ya Y dos monedas Que aún no han pasado Para correr todo eso Correcto Fíjate bien Vasito transparente Fíjate bien Una sola moneda Esto es matemática o es magia Eso es magia pura Eso es magia pura Son una Son dos Y son tres monedas Que ya pasaron Y esta que no ha pasado Que voy a colocar en esta mano Voy a hacer un pequeño pase mágico En esta mano Fíjate bien Una Dos Dos Y tres monedas Que ya pasaron Y esta Que lo voy a hacer ahora Dios ¡Oh! 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 Quería traer Pero hubo un Un programa atrás En que dice Un acto más Porque ningún mago Es infalible Todos Todos podemos cometer Algún Ah Cualquiera se le va Algún deslijo Algún mago es humano Ningún mago es humano No Yo tenía un problema De autosuficiencia Muy grande Y no Me atendí con el psicólogo Y ya Ahora soy perfecto Junier Quédate ahí La cámara Me va a seguir Claro Claro Vas a tomar De la baraja esta Una carta libremente La que tú quieras tomar Libremente Una sola carta Esta Esta misma Esta muy bien Esta se la vas a mostrar a la cámara ¿Verdad? ¿Ya la tienes ya? Sí La vamos a poner dentro del mazo ahora Digamos por ahí Vale Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cortar el paquete De esta forma Para decirte que de esa forma Cortan los húngaros Los españoles por ejemplo Mezclan así la baraja Claro En Estados Unidos Se mezcla así Fíjate Qué sofisticado Así lo veo Por eso se llama mezcla americana A la mejor de todas Así de esta manera Mezclan los rusos Por eso se le llama La mezcla moscovita Por ejemplo Qué te puedo decir Qué te puedo decir Así mezclan en Vietnam Así se mezclan Pues ya Qué aburrido Así mezclan en Creta Esa gente lo mezcla Son unos cretinos Porque así no se mezcla Pero allá en China Pero allá en China Donde estuve Donde estuve Esa gente está al revés de todo Comen con palitos Nosotros con cubiertos Las monedas tienen un agujero Como pudieron ver Mezclan así Mezclan así Envirtiendo cara con cara Así ¿Verdad? Sí, sí ¿En serio? Así, así Así Los chines son tremendos regados Mira Bueno entonces Fíjate Te voy a mostrar primero Que como puedes ver Aquí Cara con cara Dorso con dorso Hay unos magos Que son los cubanos Que no mezclamos Simplemente lo hacemos así A la baraja Y ahora todas las baras Están totalmente Bien ¡Yunos! ¡Yunos! ¡Una canja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué apalidad! ¿Gracias! Pero como no lo he dicho ¿No salió? ¿Te acuerdas? ¡No! Con advertido. Me vas a hacer falta Por las noches Quiero ser Para esa vergüenza Entonces Oye Qué gusto Y qué placer Estar nuevamente Aquí Con los tres de la Habana en su show llevando un poquito mi arte a las personas me dijeron que tuviste un show fantástico en abuelitos médicos hoy estuve en abuelitos médicos el abuelito médicos buenísimo te di tremendo cuernos los abuelitos pero tremendo público ese es el mejor público te deseamos una feliz navidad y nos vemos la semana que viene este jueves no vamos a hacer nada vamos a esperar navidad a todos y esto se está acabando mil gracias hermano nos vamos cantando con Omar nos vamos cantando estoy aquí nuevamente vengo con una magia diferente pero ven pa que nadie se lo cuente y ahora una sombra para mi gente la llegué traigo magia de la buena pa que la disfrute oye gracias gracias gente gracias hermano gracias nos vemos el próximo martes el regalazo no se le olvide el regalazo el día de hoy nos escribimos nip talk nip talk nip talk nip talk nip talk esterex ahora con levantamiento de senos comenzando por sólo 4200 o 200 mensuales llama ya al 305-617-38 nip talk tu me haces bella nip talk nip talk nip talk nip talk nip talk no te recomiendes te sentirás confiada y con estilo porque tú te lo mereces bebe style by emily carrizzo bebe style Johnny Cuba es el sabor Auténtico sabor de mi gente Para cambiar el ambiente Johnny Cuba, la cerveza que me gusta Y a mi cuerpo se le ajusta Johnny Cuba, te lo digo Toma la fría y estén tranquilos Johnny Cuba es el sabor Auténtico sabor de mi gente Para cambiar el ambiente Oh yeah, New Flable from Miami Construyendo la tradición Celebrando todos los parís Johnny Cuba es el sabor Tengo que contarles algo Que les he estado ocultando por mucho tiempo Yo tengo otra familia ¿Abuelo tiene otra abuela? ¡Qué sinvergüenza! ¡No, no! ¡Pero María, diga algo! Yo siempre lo supe Pero, mamá Hay que aceptarlo Él tiene otra familia En Abuelitos Medical Center Únete ya a la gran familia De Abuelitos Medical Center Abuelitos te da más amor Soy Ana de los Tres de La Habana Y estoy en AMAX Tax Pro Una firma dirigida por Armando Paz Con más de 10 años de experiencia En el campo de la contabilidad En AMAX Tax Pro Son especialistas en impuestos Auditoría, contabilidad Y consultoría de negocios Atención Comunidad Hispana de Miami Si buscas servicios de impuestos Y contabilidad AMAX Tax Pro Hasta la próxima Gracias por ver el video.